¡Suscríbete! 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 Porque tú sabes cosas, porque tú sabes cosas No me digas lo que te gusta, no me digas lo que te gusta Tu cintura, mi niña, tu cintura, mi niña A moverme, a moverme, mueve tu cintura, mi niña A moverme, a moverme, a moverme, a moverme Cintura, mi niña Cintura, piña, piña La movenda, piña Cintura, piña Cintura, piña Cintosito 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!